Y hoy nos trasladamos a la capital federal, más específicamente a la zona de congreso ¿Por qué? Un evento muy importante y solidario de fitness se desarrolla aquí ¿Querés saber de qué se trata? Te lo contamos en la siguiente nota de fitness y salud, dale Uno de los genios maestros del fitness con nosotros, el señor Michi Siaburri Nos cuenta a continuación que vino a hacer acá este super evento Hola Juan, bueno, ante todo muchísimas gracias siempre por estar Te contesto esta linda pregunta que hiciste, a qué se debe este homenaje Porque en definitiva es un homenaje a los chicos La idea de la empresa Dayur junto con la Alianza de Clubes y Claudio Montero Optaron por hacer una jornada a beneficio del Garrahan Y como la salud está por encima de todo y los chicos también Es que, bueno, un grupo de profesores que Claudio convocó Y con la colaboración de todos los profesores y alumnos que han venido Es para por lo menos entregarles este humilde presente a los chicos Que seguramente lo van a necesitar O sea, ese es el gran motivo de mi presencia hoy en este gimnasio Contame un poquito de tu clase Bueno, mi clase, ¿qué te puedo contar? Recién lo estábamos hablando con un muchacho en el vestuario Hay un momento que se traspasa la idea, ¿viste? O sea, la clase ya, ¿qué te puedo decir? Traspasa lo que es la metodología, la continuidad Solamente en estos casos la clase fue desde el corazón Porque la propuesta era del corazón Y bueno, yo siempre digo que la magia no existe Pero que se parece bastante a todo lo que nosotros hacemos acá arriba de la tarima Y lo que la gente, la respuesta de la gente es maravillosa Un mensaje para aquellas personas que son sedentarias Y que todavía no empiezan a hacer actividad física para este 2012 Primero cuidar la salud La salud está por encima de todo Cualquier actividad que uno desarrolle Vos lo sabés bien, Juan Está apta para todo Lo que sí te puedo decir Es que tengan salud Que tengan amor Que tengan trabajo Y que por supuesto, si tienen esas cosas Van a lograr la paz Y mucho estep Y muchísimo estep Porque el estep no se muere nunca, Juan Eso vos lo sabés Ni hablar, gracias Michi A vos Gracias a vos y un cariño grande a todo Mar del Plata Abrazo ¡Y qué hora! El mentor de toda esta jornada es el señor Claudio Montero Pista para presentarlo en la siguiente nota La jornada de fitness fue organizada acá en el Congreso En el Barrio del Congreso En el gimnasio Alianza de Clubes Fue armada al hospital de Niño del Garraja La gente trajo artículos de librería y juguetes Por suerte la gente se vino a ayudar muchísimo Juntamos un montón de cosas para llevar El evento estuvo de fitness, estuvo de baile De aeróbica y de step Donde estuvo el profesor Michi Siaburi Oscar Joffroy Richard Paz Silvio Gabriel La profesora Maximiliana Fossati El profesor Santiago Grande Y el que les habla Claudio Montero Hicimos una clase para todo el mundo Donde por suerte se prendieron tantos profesores Como alumnos que vinieron a ayudarnos En esta propuesta que hicimos Y por suerte salió todo muy, muy, mucho Muy bien, más que bien Habiendo salido tan bien Me imagino que va a haber una continuidad La intención es esa Seguir haciendo cosas En noviembre voy a hacer mi convención La de Claudio Monteros acá en el mismo lugar ¿Cómo surgió la idea? La intención era que ya que en marzo Era un mes difícil para hacer eventos Queríamos encontrar una idea Para que la gente también venga Ya que era difícil Por las escuelas, vacaciones Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y mi socio, los dueños de acá De Alianza de Croix Me dijeron, ya Nosotros tenemos el contacto Para hacer algún beneficio Del hospital de Van Gogh ¿Por qué no? ¿Qué mejor idea que eso? Juntar a la gente Sin tener que cobrar nada Simplemente pedir una ayuda Y aprovechar este mes Que la gente está muy apretada Pero a ver si con este propósito La gente podemos hacer esto Hablé con los profesores Que ni lo dudaron Y me dijeron, sí, vamos, vamos Hacemos la clase Y traemos gente Y la verdad que salió un buenísimo Por eso fue más que nada Ya que en el mes era difícil Dijimos, bueno, hagamos algo a beneficio Que la gente pueda venir a hacerlo Y bueno, gustó Mucha gente le gustó Gente quiso ayudar Que no pudo venir Y la intención es hacer otras cosas más Para otros lugares Como el otro hospital de niños Del Gutiérrez Como para hacer otra cosa también Eso es lo que debemos hacer En la mitad de año Buenísimo, Claudio Te agradecemos por haber pasado por el programa ¿Y dónde vemos todas estas imágenes La semana que viene? En fitness y salud Por supuesto Un saludo grande a todos Espero verlo Chao, chao Presentamos un nuevo baluarte El profe Oski Joffreol Acaba de terminar su clase de latino Y vamos a ver Qué nos cuenta Para fitness y salud Vamos Bueno, fue una clase de latino Con varias propuestas de jazz Un poco de brasilero Un poco de reggaetón O sea, varíe Todos los ritmos Eso es lo que en sí es lo latino La clase estuvo muy buena La gente muy buena onda Transpiramos mucho Y la idea Básicamente Es que se diviertan Nada más Oski, ¿es tu primera vez En un evento De estas características De tenor solidario? Sí, es la primera vez Es la primera vez Me encantó que haya tanta gente Y todo lo que trajeron Estuvo muy bueno Aparte Hoy es un día De mucho calor Y la gente Se acercó igual Estuvo muy bueno Está buenísimo Esto de poder Seguir promocionando La actividad física Y ayudar, ¿no? Sí, realmente sí La idea es que La gente se divierta La gente necesita Desconectarse Hacer actividad Y estas clases De latino De baile Traen más gente A los gimnasios Porque en realidad Son fácil Entretenida Y la gente Se desechó Está buenísimo Saludos a Mar del Plata Y a todo el mundo Muchas gracias Saludos a Mar del Plata Finalizó la jornada Estuvo espectacular Como todo lo que viene Adelante en este programa Desde Congreso de Buenos Aires Seguimos disfrutando Después de la pausa Quedate porque hay mucho más Ya venimos Tallarines puntamogotes Simplemente únicos Simplemente únicos